Hola amigos, bendiciones para todos. Es un mes muy lindo, un mes muy sensible, donde por ahí no tenemos a nuestros seres queridos físicamente, o nuestros seres queridos que por ahí se encuentran lejos, pero sabemos que en el fondo del corazón siempre están acompañándonos y nosotros por supuesto siempre lo tenemos presente. Por eso para esta fiesta quería desearles una feliz Navidad a todos y contarles también que este año 2017 ha sido muy positivo para mí, por eso quería compartirlo con todos ustedes, quienes son los que me acompañan siempre, no solamente en mi canal de YouTube, sino compartiendo mi música en cada hogar, en cada escenario, los fines de semana. Agradecido de corazón. Desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo para la gente que trabaja conmigo hace muchos años, la gente que hoy digitalmente trabaja también conmigo, que es Faro Latino, a la gente de mi estudio de grabación, que es Kuala Records, a la gente de mi sello discográfico, como Seven Music, muy agradecido a todos de corazón. Que tengan todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, Dios los bendiga a todos y nos vemos en este 2018 con mucho más Walter Encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!